Éxodo, capítulo 15, versículo 22, dice así, E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto del sur, y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber del agua de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Yahvé, y Yahvé le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, ¿Qué recordamos de nuestro contexto? Estamos en medio del pueblo de Israel. Hemos experimentado con ellos diferentes situaciones, algunas duras, otras gloriosas. En el último momento, si recordáis, veíamos al pueblo de Israel viendo la mano de Dios, dividiendo el Mar Rojo para que ellos pudieran cruzar, y a la misma vez destruyendo el ejército de Egipto que los perseguía, destruyéndolos en medio de aquel mar. Un mar que para uno fue la salvación, y cuando llegaron a la otra orilla, y pudieron ver la obra de Dios tan magnífica, el pueblo de Israel se llenó de regocijo. Y Moisés guiando a los hombres, y Moisés guiando a los hombres en cánticos y alabanzas, y las mujeres con sus panderos siguiendo a María todo el pueblo, glorificando a Dios por las cosas que había hecho. Es un momento sublime, viendo el pueblo llenándose de regocijo. Ahora bien, la vida sigue, y hay que seguir adelante. Y aun cuando es verdad que todos nosotros, al menos sus hijos, hemos tenido ojos para ver las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, ya ha habido momentos en el pasado que nos hemos llenado de gozo y alabanza para nuestro Dios, si tenemos la realidad delante de nosotros. La vida sigue, hay que ir hacia adelante. Da la sensación, en este primer versículo que hemos leído, que Moisés tiene que empujarles a seguir. E hizo Moisés que partiesen de Israel. Y la idea de hacerles partir, no es simplemente de guiarles, sino que de alguna manera tiene que forzarles. Estamos seguros, hemos dejado Egipto, estamos libres, el mar nos protege, estamos llenos de gozo. ¿Dónde vamos a ir a enfrentarnos a este desierto? Pero no, la palabra de Dios es que el pueblo de Israel tiene que seguir adelante hasta alcanzar la tierra prometida. Como nosotros, en medio del desierto, aun cuando encontremos algún oasis, tenemos que seguir siempre hacia adelante, hacia las promesas que el Señor nos ha hecho. Pero lo que nos va a revelar este pequeño pasaje que hemos leído, es que tienen que afrontar todavía muchas dificultades. Y para ello el Señor los quiere probar. Vamos a marcarnos esta palabra, que nos viene también en el texto, de cómo Dios quiere probar a Israel. Les dice que tienen que caminar por tres días, y que a lo largo de esos tres días no encuentran agua. Tienen que dirigirse a cierto sitio, pero están viendo que es difícil. Las cosas no van a ser fácil. El primer día en el desierto, animales, mujeres, mujeres embarazadas, los niños, esa multitud inmensa de personas con todas sus cargas, y hay un día sin agua, y el segundo día sin agua, y el tercer día sin agua. De pronto, los que van por delante de aquel grupo de personas, ven algo que parece ser agua, con algunos pequeños árboles. Por fin, después de estos tres días, imaginamos que hay un acelerarse, el paso, una carrera por llegar a aquel agua, y cuando llegan ven que el agua no es debible, es amarga. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que ha hecho Dios? ¿Qué es lo que está haciendo? Nos está haciendo salir de Egipto, nos libra, nos llena de gozo, para tener que enfrentarnos ahora al desierto, y que tengamos que ir por tres días sin agua, con el riesgo de nuestras vidas, y que cuando parece que nos va a dar un alivio, y que el Señor nos dice, no, voy a dar agua ya este tercer día, el agua no se puede beber, ¿qué es lo que pasa aquí? Y entonces, vuelve otra vez lo que es la característica del pueblo de Israel a quejarse, a Moisés. Entonces, nosotros vamos a descubrir esto a lo largo de nuestra vida. Dios parece que nos está llevando al borde de la desesperación. Parecía que la cosa iba a ver bien cuando se trastorna en un desierto sin agua, y que cuando parece que va a haber un alivio, lo que resulta es agua amarga. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos tenido que pasar por ese desierto, parecía que Dios nos indicaba, pero donde nos llevaba era a un agua que no se puede beber? Dios siempre nos está teniendo al borde del abismo, o esto es lo que nos parece. Y entonces, como nos dice el versículo 24, viene la queja. La queja, las murmuraciones, es una característica del pueblo de Israel. En el capítulo 5 de Éxodo, podemos ver cómo se quejan porque la servidumbre aumenta. En el versículo 14, porque se han encontrado con el mar rojo y con el ejército detrás. Ahora lo podemos ver en este versículo 15, porque el agua es amarga y no se puede beber. En el capítulo siguiente, en el capítulo 16, podéis ver en el versículo 2, 7, 8, la comida, le falta comida para comer. Le faltan codornices y carne, como la hermosa carne que tenían en Egipto. Y en el capítulo 17, tienen otra vez Seth, y tiene que golpear otra vez Moisés la roca para que dé agua. Ante la reacción de los espías en el libro de Números, se vuelven a quejar contra Moisés y contra el Señor, porque les ha presentado un ejército muy superior y muy fuerte, y están desanimados ante el mensaje de los espías. Cuando la rebelión de Coré, todo el pueblo se queja contra Moisés y contra el Señor. Capítulo 16 de Número, capítulo 17, constantemente, si podéis ver el pueblo de Israel, la murmuración, la queja, los lamentos. Claro, si es que nos hace pasar por el desierto y no nos da agua. Y cuando nos llegan del sitio que podamos beber, no podemos beber el agua. ¿Por qué el Señor nos hace estas cosas? Somos testigos de la experiencia del pueblo de Israel, y de alguna manera los podemos entender. Pero también somos testigos de nuestra propia experiencia, de nuestro propio carácter. Muchas veces, Dios nos está guiando, no a la luz, no a la seguridad, no al agua potable, sino a la desesperación, a la provocación, al abismo, aguas amargas, a lo largo de nuestro camino. Claro, Moisés intercede, como lo ha hecho y lo va a hacer en otras muchas ocasiones, y el Señor responde. Y fijaros lo que dice. ¿Ves este árbol? Corta el árbol, échalo en el agua, y el agua cambiará. No sabemos qué tipo de árbol, porque no sabemos qué tipo de amargura o veneno tenía aquel agua. No sabemos cuán grande tenía que ser el árbol para que pudiera influenciar en el agua. Hay algunos que, buscando un contexto natural del milagro, dicen, no, es que hay algunas aguas que son saladas, muy salinas, pero si tú le echas una cierta madera, absorbe la salina, y entonces el agua es dulce para beber. Y yo digo, pues, tiene una explicación. Pero, o el árbol era muy grande, o había muy pocas aguas, para que un árbol pudiera hacer este tipo de milagros. Aún así, lo extraordinario es que en un mismo lugar hubiera aguas amargas, y hubiera un árbol que puede hacer las aguas dulces. Es el milagro de Dios. Dios tiene, para el pueblo de Israel, delante de ellos, el problema y la solución. Ahí está, agua amarga que no se puede beber, y un árbol que la va a hacer potable. Y lo único que es que Dios le diga, haz esto, y verás el resultado. No será así en muchas de nuestras situaciones, que cuando llegamos al agua que no se puede beber, ante el problema que no podemos solucionar, ante ese abismo de desesperación donde nuestra fe empieza a desfallecer, esa murmuración otra vez, el Señor, ¿por qué me haces esto? No será que al lado del problema está creciendo la respuesta, la solución, y no somos capaces de verlo. Podemos ver el cambio. Estaba en total desesperación, han llegado al agua, no pueden seguir más adelante, tienen sed, y este agua que no se podía beber, cambia y se hace dulce. Es en ese momento, que una vez más, en lugar de Dios llevarles al gozo y al alabanza, como habían hecho en el Mar Rojo, ahora les va a presentar estatutos y leyes. Antes, cuando se vieron liberados del problema, con el ejército de Egipto, viene la alegría y el gozo. Ahora, Dios les dice, ahora escuchad lo que tengo que deciros. Y Dios le da estatutos para el pueblo de Israel. Estatutos que van a ser la preparación para cuando lleguen al Sinaí. Sinaí es un monte especial donde Dios va a manifestarse a Moisés y al pueblo de Israel, le va a dar los diez mandamientos y todas las demás leyes. Pero ahora le está preparado, le está diciendo, esto es una prueba para que sepáis quién soy yo y para que resolváis en vuestro corazón y en vuestra voluntad, escuchar mi palabra y obedecer a ella. Y cuando está diciendo esto, hay aquí la frase que para mí es la más tierna, pero la más poderosa. Cuando Dios se muestra al pueblo de Israel como Dios su sanador. ¿Os dais cuenta? Mirad aquí, tenéis el agua que no podéis beber, pero yo soy vuestro sanador. Yo prevengo y Dios y yo sano de los problemas. Él es el que nos guarda lo que nos pide a nosotros a la misma vez de que tengamos la voluntad de guardar sus estatutos. ¿Cómo entendemos esta experiencia en la vida larga del pueblo de Israel cruzando el desierto con nuestra propia experiencia? Déjame que te haga una primera aplicación importante para vosotros los que en esta mañana sois creyentes. ¿Vives por fe o vives por vista? El mundo, lógicamente, vive por vista. Lo que ve es lo que sabe y es donde pone su confianza. Aquí hay agua, puedo beber. Aquí hay descanso, puedo descansar. Aquí hay trabajo, puedo confiar. Lo que ven es donde ponen su confianza. Su vida es lo que le lleva la vista. Pero el creyente no es así. La persona que ha puesto su confianza en Dios no vive por lo que tiene, por lo que se le da, por lo que alcanza, sino que debe de vivir por fe. El pueblo de Israel está en, por lo menos una gran parte, está en rebeldía constante contra Dios y contra Moisés. El desierto, si no llueve, no hay agua. ¿Cuánto tiempo vamos a pasar? Tres días y no hay agua. Agua amarga que no podemos beber. No vamos a poder resistir. Estábamos mejor en Egipto que teníamos agua. ¿Nos va a faltar pan? ¿Por qué nos traes aquí? En Egipto teníamos verduras y teníamos pan. Hace tiempo que no comemos carne. ¿Por qué no nos das carne y sacaste con la hermosa carne y ollas que teníamos en Egipto? Y constantemente ellos vivían o se sostenían por lo que veían, por lo que podían tocar y palpar. Estaban cómodos y veían la gloria de Dios abriendo el mar y destruyendo el pueblo de Egipto. Estaban cómodos y veían que el agua se endulzaba. Estarían cómodos mientras estaban viendo el manar caer todas las mañanas sobre ellos. Cómodos cuando veían miles de codornices caer sobre sus tiendas. Pero cuando estas cosas no estaban, ¿dónde estaba su fe? Y es lo que nosotros nos tenemos que preguntar. ¿Dónde está tu fe? ¿Cómo vives? ¿Vives porque tienes un sueldo? ¿Vives porque tienes familia? ¿Vives porque tienes salud? ¿Vives porque tienes gente a tu alrededor? ¿O vives en las manos del Señor? Y es Él el que te sostiene y te guía. Fijaros bien lo que nos está diciendo nuestra historia. Durante años A, en un lugar del desierto había un agua que no se podía beber y un árbol que era la solución del problema. Nunca nadie pudo entrever que esa era la solución. Si es que era un milagro natural. Y de pronto Dios le dice a Moisés, corta el árbol, échala al agua y el agua cambiará. ¿Cuántas veces el problema y la solución en nuestras vidas crecen juntos? Y lo único que necesitamos tener es ojos para ver la obra de Dios. Oídos para entender lo que Dios hace. Un corazón dispuesto a que Él nos hable. Estaríamos quejándonos y quejándonos a lo largo de nuestra vida por los problemas que tenemos que afrontar. Cuando en realidad es Dios quien nos sostiene. No es la solución de los problemas. Sino la misericordia y el poder de Dios que nos tiene en sus manos. Aquí lo importante para el pueblo de Israel. O para menos algunos que así lo manifestaban, entre ellos Moisés, es estamos en las manos de Dios. No dependemos del desierto. Aquí nuestro problema no es si hay agua, no hay agua. Si hay comida, no hay comida. Sino si Dios está con nosotros o no. Esta es nuestra esperanza. Y hoy en día esta tiene que ser nuestra realidad. Como creyentes tenemos que decir, ya no está mi confianza en lo que produce en mis manos. O lo que me da el estado. O la salud que me mantiene mi cuerpo. A mí lo que me llena, lo que me da la vida es mi relación con el Señor. El cual hace crecer a la misma vez el problema, agua amarga y la solución un árbol que quita la amargura. Pon tus ojos en el Señor y no en el problema. Ni siquiera en los árboles que pueden solucionar tu problema. Sino la misericordia de Dios que te puede sostener en medio de un desierto. Aunque cuando lleves tres días sin beber agua. Lo que nos va a decir es, en este momento, cuando veis que hay problemas, cuando veis que hay soluciones y que yo estoy en medio de ellos. Yo soy el que provee el agua amarga, pero yo soy el que provee la solución para ese agua amarga. Si pones mi confianza, tu confianza en mí, oye atentamente la voz de Dios. Esto es lo que yo te digo ahora, pueblo de Israel. Israel, pon atención a lo que yo tengo que decir. Oye mi voz. Nosotros tenemos la certeza de que hay una palabra profética completa, que es la palabra de Dios. Y que por medio del estudio de la palabra de Dios y por medio de la oración, nosotros podemos llegar a saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Escucha en esta mañana lo que Dios tiene que decir. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué camino tienes que seguir en medio del desierto? ¿Qué actitud tienes que tomar cuando te enfrentes a las aguas difíciles? ¿Cuál es la respuesta de Dios y no la respuesta de los hombres para solucionar tus problemas? Ponte en sus manos, escucha lo que Él tenga que decirte. ¿Acaso no estás demasiado tiempo ya escuchando las quejas de tu corazón y las quejas de tus semejantes y los problemas a tu alrededor? ¿No es tiempo ya de que vengamos a oír la voz de Dios? Y nos dice, en segundo lugar, no solamente que tengas oído para oír la voz de Dios, la palabra de Dios, sino que hagas lo recto delante de Dios. Haz lo que el Señor te dice que tienes que hacer. En una ocasión, Dios le dijo a un general pagano, mira, para sanarte tienes que ir a una tierra extraña y tienes que beber o tienes que bañarte en un agua extraña. Y aquel hombre dice, ¿cómo tengo que ir yo a este sitio y por qué tengo que bañarme yo en estas aguas que parecen peores y más sucias que las de mi tierra? ¿No tengo yo aguas más transparentes y mejores para bañarme? Y uno de sus criados, con un sentido común que aplastaba, le dice, pues no es cosa sencilla. Si te ha dicho la palabra de Dios, el profeta, que te metas en estas aguas, que tu lepra va a desaparecer, ¿por qué no lo haces? ¿Qué te cuesta? Y aquel general de los ejércitos se metió en aquel agua y la lepra desapareció. La palabra de Dios es tan simple, es tan sencilla, es tan clara a nuestro oído, que a veces decimos, no es lógico, no es conveniente. ¿Pero qué te cuesta? Escucha la voz de Dios y síguela. Y si te dice que no puedes seguir en este camino de indiferencia, que no puedes seguir con tu corazón endurecido, que no tienes que seguir centrándote en tus problemas, en tu angustia, que no tienes que hacer caso de lo que te digan los hombres, sino que te acerques a Él, lo escuches y lo obedezcas, que dejes el pecado, que ames su palabra, que confíes en el Señor Jesucristo, que aceptes el remedio que Él ha provisto y que es único. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué aún te resistes? ¿Por qué te extraña que sigas teniendo sed? ¿Por qué te extraña que delante de ti haya aguas amargas? Cuando el Señor te está poniendo el problema y tú no lo quieres ver. Dice que haga las cosas delante de los ojos de Dios. Porque sabéis que hay muchas cosas que los hombres dicen que son buenas, que son adecuadas, que son religiosas, que son espirituales, pero que Dios nos ha mandado. No estamos aquí siguiendo lo que a nosotros nos parece bien, por mucho que lo digan los grandes hombres. No vivimos para los demás. Tenemos que vivir delante del Señor. No importa lo que los hombres digan. A nosotros nos importa lo que Dios dice. Aunque eso traiga vergüenza delante de nuestra gente y el desprecio de los que nos rodean. ¿Qué es lo que Dios nos dice que tenemos que hacer? Y hagámoslo delante de sus ojos. Quien tú tienes que agradar no es al Rey, ni a los ministros, ni a tus jefes, ni a tus padres. En primer lugar, lo que tienes que agradar y servir es a Dios. ¿Y sabes qué? Entonces viene aquí la respuesta extraordinaria. Y Él será tu sanador. Él va a ser el que sana. El que protege y evita. ¿Sabes qué? Muchas de las ocasiones a lo largo de tu vida vas a tener que enfrentar problemas que ni siquiera has percibido y te has dado cuenta. El Señor en ocasiones va quitando los obstáculos. ¿Recordáis cuando tenían que ir por el norte, el desierto, cruzando los filisteos? Y no iban por los filisteos porque había guerra. Porque no querían entrar en el problema de la guerra. Y Dios los desvía en otra dirección. Dios a veces nos evita los problemas. Y no nos damos cuenta. Porque Dios, nuestro sanador, quita las enfermedades antes de que nos alcancen. Él va a evitar que caigas enfermo con todas estas enfermedades del mundo. Aquellas enfermedades que pueden afectar tu alma. Las va a evitar. Las va a quitar porque Él es tu sanador. Pero además de esto, Él va a ser tu sanador curándote. Aun cuando llegues a tener sed, aun cuando llegues a caer, aun cuando te infecte el problema, aun cuando te alcance la dificultad, hay una promesa firme. Si tú escuchas la voz de Dios y sigues en comunión con Él, nos dice que entonces Él será tu sanador. Y te va a sanar. A veces te quitará el problema antes de que lleguen. Otras veces te lo quitará cuando ya lo tengas. Pero Él siempre será nuestro sanador. Y por el Nuevo Testamento sabemos que nuestro Dios, el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, y el Dios de nuestro Padre, el Señor Jesucristo, no solamente es un sanador del cuerpo, que evita que muramos de sed, o de hambre, o de frío. No va a ser únicamente aquel que nos protege dándonos el calzado y el vestido, y no permitiendo que envejezcan en 40 años que estuvieron en el desierto. Nuestro Dios es un Dios que sana el cuerpo, pero también sana la mente. También nos cura de nuestros propios problemas y nuestros propios trastornos. Y si no, veréis lo que nos dice también la Palabra de Dios en esta tarde. Pero no solamente nuestro Dios sana a nuestro cuerpo, porque es Dios nuestro sanador, y sana nuestra mente porque es Dios nuestro sanador. Si no, hay aquí lo más extraordinario que sabemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, y es que Él sana el alma. Porque aquí lo más terrible no es el hambre que tenga nuestro cuerpo, no es la sed que experimentemos en el desierto, sino el hambre y sed de justicia que no se puede saciar. Es la intranquilidad de nuestro corazón, es la angustia por nuestros pecados, es la acusación de nuestra culpa lo que es más terrible y lo que es más doloroso. ¿Cuántos hombres y mujeres dejarían todo lo que tienen, y darían todas las riquezas con tal de salvar el alma? Pues aquí la Escritura nos dice que el Dios de las Escrituras, el Dios de Israel, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, sana tu alma. Sana tu alma. Lo que se está diciendo es, ¿tienes pecados? ¿Te sientes cansado? ¿Crees que tu culpa te va a condenar? ¿Hay un pecado escondido en tu corazón del cual no te puedes librar? ¿Sientes vergüenza solamente en pensar en lo que has hecho? ¿Lo que sigues haciendo? ¿Lo que eres capaz de hacer? ¿Te acusan tus propios pensamientos y los deseos de tu corazón? Esto es grave. Estás en el desierto. Tienes sed. Y el agua que está a tu alcance no se puede beber. Pero no te olvides de una cosa que nos enseña esta historia, que nos enseña toda la Escritura. Hay un Dios que sana a aquel que se acerca. Y yo te invito en esta mañana, sea quien seas, creyente o no creyente, que te acerques a nuestro Señor y que Él quitará las cargas de tu alma. No solamente Él te va a dar fortaleza a tu cuerpo cansado y va a dar claridad a tu mente aturdida, sino que va a dar una limpieza completa y total al estado de tu alma. Y entonces podrás ver que el desierto ya no es desierto, sino simplemente es una senda que te va a llevar a la tierra prometida. Quiera el Señor que nosotros, tú y yo, estemos dispuestos a cruzar donde sea y afrontar los problemas que sean con tal de que Dios, nuestro sanador, nos acompañe y nos lleve en sus manos. El Señor Jesucristo es la promesa para ti. Si Él lo tienes, Él mismo, nos dice el profeta Isaías, llevará tus enfermedades y cargará con tus pecados. A Él sea la gloria. Amén. 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 Gracias.